Hombres de Dios que quieran entrenarse en guerra espiritual y usted es uno de ellos, está invitado. Estas clases las daremos completamente gratis, va a ser por online. Vamos a darle la información ahí abajo, está toda la información para que usted de este momento entre a estudiar con nosotros guerra espiritual.